Esta es la ruta Litium, la única carretera en teoría practicable que une el sur con el norte de la provincia de Badgis, en Afganistán. Ahora se están haciendo obras de mejora y las tropas españolas se encargan de dar protección a los trabajadores. La insurgencia no quiere que la ruta se arregle porque eso facilitará el movimiento de las fuerzas de seguridad afganas. Disparan y luego se esconden. No se empeñan en el combate, ni muchísimo menos, porque saben que tenemos más potencia de fuego y tenemos apoyo aéreo bastante próximo. Esto es la Bravo Papa II, como la llaman los militares. Es decir, una base de patrullas donde se alojan los efectivos españoles que vigilan la ruta Litium. Los soldados duermen en habitáculos construidos con sacos enormes de tierra, donde hay literas, una mesa y poco más. En la base de patrullas no hay agua, ni duchas, ni tan siquiera lavabo. Los soldados se calientan con estufas de gas y comen raciones militares en lata. Hacen turnos. Tienen que estar aquí durante cuatro días y tres noches. Eso en teoría, si no ocurre ningún imprevisto. Te informo que estamos buscando otras posibilidades, pero de momento, de momento, hay que considerar que es imposible que salgamos de Bravo Papa II. Cambio. Ha llovido toda la noche y los accesos a la base de patrullas han quedado anegados. El teniente Álvarez Antón intenta buscar caminos alternativos. Nos mojamos, ¿no? Hay que mojarse para pasar mi diente. Igual se puede pasar con vehículos, pero por otro lado. ¿Cómo? Igual hay otro paso por aquí. Sobre el terreno la situación no parece mejor. Y lo peor es que puede llover otra vez en cualquier momento. Todo el mundo con los cinturones puestos. Y no es por nada, pero premia el otro enemigo, que es el tiempo. El teniente Casla no se equivoca al dar órdenes a los soldados de su convoy. A los minutos cae una tromba de agua. Correcto, pase a Bravo Charly 9-3. Iniciamos movimiento. Landa, para toda la malla. Cerramos distancias. Repito, cerramos distancias. ¡Que embarque policio! ¡Claro, joder! ¡Policio! ¡Venga, vámonos! El paisaje se desdibuja y se convierte en un inmenso barrizal. Un vehículo blindado ha quedado encallado. Los militares trabajan para sacarlo del fango. Desembarcan personal para mantener la seguridad hasta que consigamos sacar de aquí a los vehículos. Vamos a tirar ahora con el RG, con el trácter, que vaya tirando el trácter, el vehículo y el otro. Helicópteros de combate empiezan a sobrevolar la zona. Las tropas españolas llevan paradas demasiado tiempo en el mismo sitio y la insurgencia puede atacar. Aún no se ha ganado la batalla. Otros vehículos tienen que subir por la misma puesta y además uno está averiado. Los soldados bajan de los vehículos para reducir el peso. A esos blindados siguen otros. Y en teoría esta es la parte de la carretera que está arreglada.